Yo sé que tú quieres saber cómo vincular IGGID en tu cuenta de Omega Y pues nada, quédate a ver todo el video y no olvides suscribirte y dejar tu like Y los abrazos, así que nada, se va acercando muy lentamente Y como ven chicos, ya al fin nos han escuchado Y llegó una mini actualización de nueva cuenta Que dice El problema que impide vincular la cuenta al completar las misiones Que muchos me los pedían y yo les decía que esperen, que esperen Y vean, aquí llegó la actualización Actualicemos aquí y conversemos un ratico, ¿no? Pues nada, bandita ahí Yendo con el canal un poco bien Esperemos que en un futuro Omega piense en nosotros Y pues nos tomen en cuenta, ¿no? Y seamos una gran comunidad chicos Nada de toxicidad, por favor Este juego está recién comenzando Y debemos darle una buena impresión a Omega Legends Y a sus creadores que no recuerdo cómo se llama Pero en fin, ya casi se acaba de actualizar Lo abrimos Y vamos a hacer la misión chicos Y verán que se va a poder Lo único que tienen que hacer es actualizar el juego Y eso sería todo Ahora sí Vamos a abrir el jueguito Y nos vamos a dar cuenta de que ya podemos vincular Y no habría ningún problema Esto, ¿no? Porque nosotros somos unos duros Yo les decía que la misión está buggeada Buggeada Pero no me hacían caso chicos Pero ahora ya lo ven Si estaba buggeada A ver, abrimos el jueguito chicos En un futuro voy a recargar Para hacer un clan Banda, estén atentos Vean chicos A ver, a ver Vamos aquí Vincular Ya la tenemos Ya tenemos nuestra P90 por día Pero nosotros ya tenemos el traje Entonces bandita Eso es todo Deben actualizar el juego Para poder vincular Muchas gracias a todos por ver el video Y pues nada Espero les haya servido Y vayan directamente a actualizar el juego